Un poquito de agua Perdón ¿Qué funciona? No tenemos jabón, ¿no? ¿Qué pone eso? Espera No, no te preocupes ¿Quién es un pincel? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya, que si le abrimos y ya logramos, a ver. Que abriéndose está todo totalmente en su cara, ¿no? De aquí no sale, ¿no? Esa es la divisa, ¿eh? Esa sí, abrimos por delante. Me pongo yo delante a llegar antes y va a ser aquí. A sobreterriz. Y lo que hago es que me he dejado el chelabal plato allí. Y me había dado el chelabal plato a la sol. No me vayan a calentar nosotros. Cuidado. Te voy a dar el chelabal plato. Y me voy a dar el chelabal plato. Y me voy a dar el chelabal plato allí. Cuidado. ¡Gracias! 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 ¡No pasa nada! ¡Gracias! ¡El jabón! ¡Yo creo que desde ahí arriba! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que estaba ahí arriba! ¡Que no se ve nada! ¡Te querías dar un beso! ¡Le ha gustado tu lusa! ¡Claro es que... ¡Es que no te puedes poner de rojo! La primera vez que saca la cabeza de ella, es que no hay allí. Es que ahí nos come. Es que la divisa no se la vamos a poder quitar. Desde luego los indicadores le han hecho un mapa. Por arriba lo mejor, si es que está muy alto. Está muy alto, por arriba no puedes. Vamos a atarle si está. ¿Dónde está la soga? Le atamos, le abrimos la puerta y le curamos bien. Claro. Por 12 te sufrimos. ¿Tenemos un pedido? Me pude. Vamos, que es lo mismo. Y ya está. No hay nada. No hay nada. Sí, pero ya está. Ya está. Ya está bien. Hay que volver a trabajar con jabón. ¡Venga! ¡Májame! ¡Cortad el agua! Aquí atrás tienes también cortes, papá. Sí, pero ese está ahí en el medio. No, digo porque lo lavo. Está ahí, está ahí. Es verdad, ¿eh? Cuando lo he visto... ¡Agua! 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 Cu Way ¡Agua! Además ya lateral de la conferencia me la meto le dieron Gracias.